Hoy hay, pues como nunca antes, una mujer gobernadora, un número sin precedentes también, de mujeres alcaldesas, de fioras, de diputadas, de magistradas en los distintos tribunales, mujeres en los órganos autónomos, en las universidades, una participación histórica que está impulsando esta gran ola transformadora, que ya nadie puede parar y que obviamente está cambiando también a México, comunidad por comunidad. Es el encuentro con mujeres municipios de Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo que las mujeres del Estado son la gran ola de la transformación de la entidad, por ello dijo que en su administración se logrará la igualdad sustantiva y equidad entre mujeres y hombres, impulsando la sororidad entre las féminas. Ante la presidenta del INMUJERES, Nadine Guzmán Silberman, la jefa del Ejecutivo Estatal, develó una placa por los 70 años de reconocimiento del voto a la mujer por Aura Namesa, trabajadora social y primera presidenta municipal del país, donde se recordó su vida y trayectoria. Sin duda hemos dado pasos muy importantes en el reconocimiento de nuestros derechos políticos electorales, pero como sabemos no estamos todavía donde queremos y no vamos a descansar, y como decía la presidenta, no nos cansamos ni nos cansaremos, hasta que lleguemos a nuestro objetivo real, que es la igualdad sustantiva. La gobernadora junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raimundo Casarrubias, y la presidenta del IEPC en Guerrero, Luz Fabiola Amatildes Gama, signaron el convenio de la Ley 133 para evitar que hombres acusados de violencia contra las mujeres escalen a puestos públicos o sean nombrados candidatos de algún partido político. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos.